Listo, hoy en Tapiforrosas vamos a mostrar una silla con un diseño especial que está con un poquito, pero primero que todo, se dice una banderita acá con tres terminados, un azul celeste, un azul rey y un rojito. Acá se le colocó también el bordado que el gente lo recibió, viene con estos ojitos, doble costura de milión, ahí no un beige, es un beige con almendras, brazos graduables, estos son más flexibles, vamos a mostrar aquí que la silla es reclinable, hasta que está así, y es el mismo automático que sube, y va a ser metálica cromada, es giratoria, y ese es el diseño de cada venta, piporrosas.